...y sus terceros ante Dios, a herejes y pecadores conviertes en fumerables, hoy también en nuestro tiempo tus huellas son importables, logremos por ti pascual los frutos del sacramento. Cuando con fe te invocamos, la tierra produce frutos, ninguno se desviende de tanta bendición, los casados que te imploran reciben la sucesión, logremos por ti pascual los frutos del sacramento. Gracias. 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 Gracias.